El Equilibrio Perfecto Volverá a sentir como nadie más Nadie va a lastimarte Nadie te va a hacer llorar Nadie se gana al cielo pidiendo perdón Uno no daña a quien le entrega el corazón Tú tan sola y yo tan sola Solo hablemos tú y yo Tú y yo, tú y yo Estoy loco por hacerme tuyo Cada mañana, cada noche es tuyo Y mires mis ojos Sepas que en mí tú sí puedes confiar Estoy loco por hacerte mía Y dale rienda a tu fantasía Tú y yo, mami, de cada día Una razón para que puedas volar Mirando directamente a los ojos te digo Quieres volver a empezar Tú puedes contar conmigo Porque yo quiero soñar Y quiero hacerlo contigo Y si al vacío te lanzo Yo sin dudarlo te sigo En mí tú puedes confiar Te voy a amar de verdad Cada fantasía que tengas Voy a hacerla real Sé que en ti felicidad Tal vez hay que caminar Por caminos oscuros Para encontrar claridad Estoy loco por hacerme tuyo Cada mañana, cada noche es tuyo Y mires mis ojos Sepas que en mí tú sí puedes confiar Estoy loco por hacerte mía Y dale rienda a tus fantasías Date cada día una razón Para que puedas volar Sabes que nuevamente quiero besarte Sé que has notado que no dejo de mirarte Me acerco muy lento para poder abrazarte Te juro que si dejas yo no voy a soltarte En mí tú puedes confiar Te voy a amar de verdad Cada fantasía que tengas Voy a hacerla real Sé que en ti felicidad Tal vez hay que caminar Por caminos oscuros Para encontrar claridad Estoy loco por hacerme tuyo Cada mañana, cada noche es tuyo Y mires mis ojos Sepas que en mí tú sí puedes confiar Sabes cómo es Estoy loco por hacerte mía Y dale rienda a tus fantasías Darte cada día una razón Para que puedas volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh